Pollo Álvarez Pollo Álvarez con todos ustedes Hola Franzoni, ¿cómo estás? Hola Pollito Bien, acá entrenando, cambié mi 10 con el ruido de fondo, hermoso y un entrenamiento pero power, fuerte ¿Vos te animás? Pollo ¿Qué es esto Pollo? No, no, entrenamiento para la vida, este no es Nada, estoy Pollo, estoy como me cambió el día, quedé como re excitada es como... Dale, dale, dale Pollo, dale, dale